Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita, muy linda y chiquita, que está en las faltas de un cerro enclamado. La adornan las parras, la cruza un estero, al frente hay un chance que yo la pillo, porque yo la quiero, si vas para Chile, te ruego viajero, tu herida sareña, que de amor me vuelvo. El pueblito se llama Las Condes, y está junto a los cerros y al cielo, y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás, que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo, te saldrán al encuentro viajero, y verás como quiera en Chile, para vivo cuando es colastero, si vas para Chile. ¡Ayúdenme usted, compadre, pa' gritar un viva Chile! ¡Ayúdenme usted, compadre, pa' gritar un viva Chile! La tierra de los orzales y de los rojos papihues, con su cordillera blanca, pucha que es linda mi tierra, no hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela, no hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela, Chile, Chile, miro, como te querré, que si por vos me pidiera, la vida te la daré, Chile, Chile lindo, lindo como un sol, aquí me esmigo te dejo, he hecho un comigo en mi corazón. Afírmese en las espuelas y eche la banda palaón, y mándese aquí una cueca de zapamor y palaón, que canten con las guitarras, hasta los auses y orones. Que en Chile no lloran aire, porque hay puros corazones, que en Chile no lloran aire, porque hay puros corazones, Chile, Chile, mío, como te querré. La Gira del Ballet Chino ha recibido el gran apoyo del gobierno chileno y de la Comisión Bicentenario, y también el financiamiento de la empresa china Huawei. En nombre de la Embajada quisiera expresarles mis sinceros agradecimientos. Espero que tengan buenos éxitos el ballet folclórico chino, y que tengan todos ustedes una noche muy agradable. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Lu Fan, embajador de la República Popular China en nuestro país. Queremos recibir también las palabras de saludo del señor director de la Dirección de Cultura de la Cancillería de Chile, señor Horacio del Valle. Gracias. Buenas noches, estimado embajador de la República Popular China, señor presidente del Senado, señores representantes diplomáticos, amigos de Chile y China. Hoy nos encontramos en uno de los actos recordatorios de los 40 años de nuestras relaciones con la República Popular China. Ha pasado mucho tiempo, porque es ese año en el que yo ingresaba al Ministerio de Relaciones Exteriores. Son 40 años que he acompañado desde la diplomacia chilena estos vínculos que han ido creciendo en forma sostenida e inteligente e interesante. formamos embajador, ya que estamos en época de fútbol, como la dupla Zaza, la dupla Chichi, de vinculaciones chilenos-chinas. Agradecemos, en consecuencia, estos esfuerzos, y a los patrocinadores, y a todas las personas que nos acompañan, y muy especialmente también a los bailarines, coreógrafos, lanzarines, que en el fondo están reciprocando una visita que hicieron el año pasado, que el pafona a la República Popular China. Así se construye la hermandad hecho de los pueblos, con el folclore. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Horacio del Valle, director de la Dirección de Cultura de la Cancillería de Chile. Conciencia del coro de la colonia China en nuestro país. Ellos han preparado en forma especial dos canciones muy hermosas para iniciar esta tarde. Amor a mi patria, y mi patria y yo. Entonces nuestro primer aplauso tiene que ser gigante, hermoso, para el coro de la colonia China en China. Gracias. Amor a mi patria, y mi patria, y mi patria. Amor a mi patria, y mi patria, y mi patria. Amor a mi patria, y mi patria, y mi patria. Compock el dependiente, su cuerpo andar por el aplauso de la colonia China. Amor a mi atria, y mi patria. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a presentar, amigas y amigos, a un grupo musical. Tres más y 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 técnica exclusiva de la ópera de Sichuan Gracias. 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 Ahí ustedes pueden concursar, ¿eh? ¿El primero cuál era, por ejemplo? Una rana, muy bien. Una muestra de... Amigas y amigos, estos músicos han preparado una canción de la zona andina de América del Sur. De Perú, Bolivia, del norte de Argentina y de Chile. ¿Dónde está el charango? Muéstrenlo, por favor. Ese es el charango que compró ayer en Santiago de Chile y que hoy ha traído para presentarlo ante ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Música Música Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Música 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 Buenas noches a todos Como está mi público Música Muchas gracias Amo a Chile, amo a Santiago Música 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 ¡Gracias! 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 de esta hermosa delegación, les decimos bienvenidos a nuestro país. Las fotos con aplauso salen más bonitas todavía, eso es. Muchas gracias a nuestros amigos del ballet folclórico de China. Un trabajo realmente hermoso en nuestro escenario del Teatro Teletón. Amigos que tengan un feliz retorno a casa llevándose el recuerdo de esta preciosa jornada. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.